Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Britney Spears desde hace meses venía enloqueciendo a sus fanáticos con sus deseos de tener un nuevo bebito. La primera vez que la chica habló sobre ello fue el año pasado, cuando frente a un tribunal que evaluaba la tutela de su padre, dijo Quiero poder casarme y tener un bebé. En este momento, bajo la tutela, me han dicho que no puedo casarme ni tener un hijo. Actualmente, tengo un dispositivo dentro de mí para no quedar embarazada. Quería sacarme este dispositivo para poder empezar a tratar de tener otro bebé, pero este supuesto equipo que me han dado no me deja ir al médico para sacarlo, porque no quieren que tenga hijos. Denunció sobre el estricto control que había sobre ella la estrella. Y desde entonces, Britney no había quitado el dedo del renglón. Luego de recuperar su tan ansiada libertad, la cantante de Toxic siguió insistiendo en que deseaba formar una familia con su novio. El entrenador personal y actor, Sam Asbury, sin embargo, aunque hasta ahora sus intenciones eran solo palabras, finalmente el universo parece haberse alineado para concederle a la chica su tan anhelado tercer hijo. En una publicación de Instagram dada a conocer el lunes 11 de abril, la cantante de 40 años reveló haber estado batallando últimamente con su peso. Pero lo que inicialmente parecía ser solo un mensaje de positividad corporal, acabó convirtiéndose nada más y nada menos que en una revelación de embarazo. Ella escribió, Perdí tanto peso para ir a mi viaje a Maui solo para recuperarlo. Así que pensé, Caray, ¿qué le pasó a mi estómago? Y mi esposo me dijo, Es solo que estás embarazada de alimentos, tonta. Entonces decidí hacerme una prueba de embarazo y, Oh, bueno, voy a tener un bebé. Cuatro días después me quedé un poco más embarazada de comida. Esto está creciendo. Si de pura casualidad aquí hay dos, voy a perder la calma. Escribió la diva para luego continuar hablando del reto que sabía se le venía encima. Obviamente no saldré tanto, debido a que los paparazzis intentarán sacar dinero conmigo como desafortunadamente ya lo han hecho. Esto es difícil porque cuando estaba embarazada tuve depresión perinatal. Debo decir que eso fue absolutamente horrible. En ese entonces las mujeres no hablaban sobre ello. Algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella. Pero ahora las mujeres hablan de esto todos los días. Gracias a Jesús no tenemos que mantener este dolor como algo secreto. Esta vez haré yoga todos los días, externó la cantante, para luego terminar su comunicado enviando alegría y amor a todos sus seguidores. Al momento, la revelación del artista de Baby One More Time ya ha sido confirmada por Sam Asghari, el chico con quien, como lo hemos dicho, ella se encuentra comprometida desde el pasado mes de septiembre. El mismo lunes, luego de que Britt asegurara estar en espera de un nuevo hijo, Asghari publicó una foto de un león y una leona con su cachorro junto al mensaje. El matrimonio y los hijos son una parte natural de una relación fuerte llena de amor y respeto. La paternidad es algo que siempre he anhelado y no lo tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que jamás haré, escribió el modelo y entrenador, dejando ver así lo feliz que está de convertirse en padre junto a la mujer con la que comparte su vida desde hace seis años. Britney Spears ya es madre de Shane Preston, de 16 años, y Jaden James, de 15, a quienes concibió con su exesposo, Kevin Federline. Lamentablemente, aunque con ambos, tanto ella como su actual pareja, llevan una muy buena relación, se sabe que Britt no ha podido estar tan cerca de sus retoños como hubiese querido debido precisamente a su estricta tutela. Así pues, quizás con este tercer pequeñín, la vida le esté dando otra oportunidad, no solo para poder disfrutar plenamente de la maternidad, sino también para encontrar la tenancia de armonía familiar que, según ella misma ha confesado, nunca ha tenido. Sin lugar a dudas, muchos de los fans de La Princesa del Pop, después de la revocación de su tutela, estaban ansiosos por verla regresar a los escenarios. Y esta noticia, pues echa por tierra, al menos en un corto plazo, estas esperanzas. Sin embargo, lo que es un hecho, es que al final lo que todos esperan es que las cosas sigan alineándose y de una u otra manera, Britney Spears logre ser feliz. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!